Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar nada más y nada menos de las imágenes que le encontraron señoras y señores al piloto iranígo el Amreza Gashemi, no pudo salirse con la suya las investigaciones de todo el material, imágenes y videos que encontraron en el celular de Golam Reza Gashemi el piloto del avión venezolano iraní, es una de las causas por las cuales todavía quedan 7 personas en proceso de investigación incluyendo al piloto si señoras y señores, encontraron imágenes relacionadas con el terrorismo y donde lo encontraron, en el teléfono del piloto del avión de Entrasur el iraní Golam Reza Gashemi tenía varias capturas de pantalla de varios elementos así que quédate y te voy a explicar más detalladamente esta noticia no sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho le des clica la campanita y seleccione la opción todas bien, resulta pase y acontece que hoy 2 de agosto 2022 las autoridades argentinas acaban de encontrar imágenes relacionadas con actos de terror en el teléfono de Golam Reza Gashemi, piloto del avión venezolano iraní retenido actualmente en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires desde el 6 de junio de este año 2022 el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió este lunes mantener retenidos a 7 de los 19 tripulantes de la aeronave como yo ya les compartí en una noticia anterior en el equipo habían capturas de pantalla, videos y fotos en las que se observan contextos bélicos herramientas de fuego de todo tipo ejércitos, dirigentes y también habían personas que habrían sido asesinadas así lo reseñó la nación de Argentina además de eso en el teléfono habían varios logos del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de Irán habían logos de las fuerzas Kutz y habían varios logos de Hezbollah la gendarmería nacional argentina analizó cada una de las fotografías y aparecía un ejército totalmente equipado hasta los dientes en donde aparecía en sus filas el propio Gashemi ¿cómo les parece? en detalle había imágenes de herramientas desplegadas en el suelo sobre un plástico blanco habían dos personas aparentemente colgadas por el cuello y sin vida habían fotografías donde se observan herramientas de carácter nuclear varios tipos y fotos e imágenes y videos de tanques de guerra y un edificio en llamas también habían capturas de pantalla de varias personas uniformadas una captura de pantalla en la que se puede observar una lista de las partes componentes de toda una plataforma de almacenamiento y lanzamiento de misiles guiados de fabricación soviética o sea el hombre está hundido hasta el cuello el piloto iraní tenía asimismo capturas de pantalla de Qasem Soleimani ¿se acuerdan? el ex comandante de las fuerzas Quds que fue desaparecido en un bombardeo estadounidense en Bagdad gracias al titán del norte también aparecen imágenes de Abu Mahdi Al-Mandis ex líder militar del Kataev Hezbollah aparece también Ali Hussein Hamney el líder supremo de Irán aparecen integrantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aparece Amir Ali Hajizadeh comandante de la Fuerza Aeroespacial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hay imágenes y videos también de Moshem Rezai ex comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que actualmente tiene solicitud de captura internacional dictada por la justicia federal argentina por la causa del atentado de AMIA y aparecen también imágenes y videos de Hassan Nasrallah quien es secretario general de Hezbollah Villena determinó que algunos tripulantes estaban instruyendo a otros en el supuesto manejo del avión perteneciente a Amtrasur filial de Conviasa sin embargo el juez expresó tener dudas de si se trataba verdaderamente de esa la actividad principal o por el contrario era una apariencia de una actividad lícita para realizar maniobras ilícitas, diversas e indeterminadas que pudieran afectar la seguridad nacional y regional de la República de Argentina y del pueblo judío en esa nación bien, esta es la información señoras y señores por eso se decía que se sospechaba que este hombre era la clave allí donde imagínense Golam Reza Gassemi tiene varios videos y imágenes de Gassem Soleimani bueno, ahí están y por eso se quedaron los 7 porque están en revisión de toda la información los 5 iraníes están todavía en calidad de sospechosos por lo repito, hay uno que es el piloto que ya con esto pues esperaríamos a que se le dé la causa correspondiente y sea acusado de algo si es que las fotos y los videos valen para eso ya eso va a depender de la justicia argentina y los otros 6 pues algo huelen entonces hay que ver que pase en los próximos días estén atentos acá a este canal que le vamos a seguir trayendo toda la información como siempre voy a despedirme con la frase del día y la frase del día es la siguiente presta mucha atención una frase de Napoleón Bonaparte dice lo siguiente delibera todo el tiempo que necesites pero cuando tengas que actuar deja de pensar y toma una decisión repito delibera todo el tiempo que necesites pero cuando tengas que actuar deja de pensar y toma una decisión debemos aprender a dejar los miedos que nos cohiben el actuar y muchas veces le damos tanta lógica a la etapa de la planeación a pensar cuál va a ser la mejor estrategia a razonar cuál es el mejor inicio de las cosas a ver cómo vamos a comenzar cuál va a ser el impulso cuál va a ser la mejor campaña publicitaria por dónde lo hacemos en dónde lo vamos a publicar cuáles van a ser nuestras redes sociales cómo vamos a redactar para vender cómo vamos a hacer las cosas y nos pasamos el tiempo pensando 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 que nunca arrancamos y nunca emprendemos y nunca damos el primer paso y a eso se refiere Napoleón Bolaparte hay mucha gente que se enfoca como el caso de la oposición venezolana solamente pensando hasta llegar al punto de lo que dijo ayer el Almagro de la pésima decisión si no lo has visto te recomiendo que veas ese video de la pésima decisión de Almagro porque esto es lo que yo quiero decirte de verdad mucha gente solamente busca un solo tipo de cosas o busca una sola manera de hacer las cosas y piensa tanto en hacerlas que nunca realmente hace nada concreto y mientras tanto tu situación empeora mientras tanto te envejeces mientras tanto la crisis sigue y tú no haces nada es preferible hacer algo y equivocarse que quedarse ahí varados esperando y esperando y esperando y deliberando y analizando y viendo qué voy a hacer y volver a corregir lo que todavía no he empezado a hacer ese es el consejo que te lo dice un emprendedor una persona que tengo años de experiencia emprendiendo abriendo negocios y sé lo que es tener lo que es crecer lo que es fracasar en un negocio sé lo que es cerrar un negocio y comenzar otro ¿por qué? porque no me quedo ahí y no quiero que te quedes ahí si hay algo que tú vas a lamentar es el decir oye yo pude haber hecho tal cosa pero nunca lo hice yo escucho gente hoy en día ya de la tercera edad que me dice cuando yo era muchacho yo pude haber tenido pero no me atreví yo tuve la oportunidad de viajar pero nunca lo hice yo me quedé pensando en si lo hacía no lo hacía si y triste y lamentable no se avanza yo te pido de verdad deja de deliberar tanto de tanto pensarlo y comienza a actuar que delante hay un futuro emprendedor que te espera y si te equivocas corrige punto no eres el único que es no eres ni el primero ni el último que se equivoca o el primero y la primera o la última que se equivoca la vida está llena de eso cobra ánimo recuerda para adelante es para allá te habló otro hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete ya sabes clica la campanita opción todas dedito arriba te invito a formar parte de mi grupo de telegram tengo dos grupos te los dejo en la descripción y conoce mi canal de escuela para millonarios 777 y suscríbete también allí si deseas más información de emprendimiento un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos y suscríbete